Armando Maradona tiene una presencia constante, casi obligada, es como que es necesario seguir hurgando el pasado, el presente e imaginar el futuro de Diego y seguir aprovechándonos de su enorme magia como futbolista. También, ustedes van a recordar, hace no mucho tiempo, hace un año aproximadamente, pusimos en el aire la primera parte de un documental hecho por la BBC por la gente de la televisión inglesa y era cómo los ingleses lo veían a Diego Armando Maradona. En ese análisis se veía una cuestión mucho más crítica y apuntada básicamente al creador de la mano de Dios, al villano que hizo Trump en un Mundial para que Inglaterra empezara a perder su ilusión de ser campeón en el Mundial 86. A la par de esto nos vamos a encontrar con otra historia, que es la de Gary Lineker. Gary Lineker arrancó como periodista o como hombre de medios después de su carrera enorme como futbolista y también como técnico, haciendo un programa antes del Mundial 98 que se llamaba Las Botas Doradas, las Golden Boots de Gary Lineker, que era un repaso por la historia de los goleadores de los campeonatos mundiales. Lineker viajó a la Argentina, viajó a Montevideo, estuvo por Francia, bueno estuvo por todos lados hablando o con el goleador mismo o con la familia o con los amigos de los goleadores, repasando imágenes que fueron realmente memorables en un material realmente entrañable, excepcional. A partir de entonces Lineker dejó en claro que el suyo era un toque distintivo para hacer ese tipo de trabajo. Por eso hoy es un honor y es un privilegio a través de Tays Sports compartir este espacio, compartir este segmento. El de Gary Lineker y Diego Armando Maradona mano a mano, esa cosa única que puede tener un gran futbolista estando frente a otro gran futbolista, al mejor de todos. Un material realmente imperdible, de origen británico, pero que ya lo hicimos nuestro de la mano de Tays Sports. El de Gary Lineker y Diego Armando Maradona After every replay, it became more and more obvious that it was quite clearly amable. How could a five foot six inch player, out of jump, a six foot one inch goalkeeper? I'll never forgive, he mooted it, I'm a player, wasn't he? I'm on my way to Argentina to meet an old adversary, a footballing genius. Today we are beaten by Maradona, not by Argentina. Diego Maradona has failed a drugs test that could be expelled in the tournament. He's diagnosed with hypertension and heart problems. A five foot four inch drug taking Argentinian footballer. I don't think I've ever seen a player quite like that. In the century, he was troubled by drink and drugs. No other footballer in the world is living under this much pressure. Unbelievable! Banned by FIFA from all football. For alleged tax fraud, about 17 million pounds. Yet another flawed genius of sport. 20 years ago, Maradona was on top of the world. His life since then has been a mixture of extraordinary highs and desperate lows. Success on the pitch was gradually enveloped by massive problems off it. Drug addiction, obesity and ill health. It appeared that his number was up. But the world's greatest number 10 was not quite ready to shake the hand of God. I must be hurt, believe. Like a bird on the wing. I just want to be free enough to do my thing. I can feel the pressure from every side. If you're not going to help, don't hurt. Just pass me by. This is not the first time I've been to Buenos Aires in search of Diego. I came here nine years ago with aspirations of meeting him. After a series of wild goose chases, I failed to get my man. Hopefully, I'll have better luck this time. Our first reunion is planned at a veteran's six-a-side game in which Diego is taking part. From the Aztec stadium and 100,000 people to a dilapidated makeshift arena. But if Maradona's name is on the team sheet, you know it'll be packed to the rafters. My first glimpse of the little man in years. He seems relaxed, cigar in mouth. His close links to Fidel Castro, no doubt it's Cuban. His best days are long behind him, but to his fans, he'll always be the greatest. His best days are long behind him. I bet there's not a footballer on the planet who's not slightly in awe of Maradona, and I'm no different. He said he'd meet me in the dressing room prior to kick-off, and to be honest, I feel a little nervous. This goes okay the next two days, and we're not chasing on. Okay. Let's go! Acá, colo. Ahí. Coco. Charlie. La camiseta negra. ¿Cómo va? Encantado. Buena forma. Como hace 20 años. Bienvenido. Gracias. Un gran placer. 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 Esto es para vos. Gracias. Muy amable. Bienvenido de verdad. Hablamos mañana. Lo que necesite, a disposición. Gracias. ¿Cuál era? Esta? No esta. Un gran placer. Suerte, eh? Un gran placer. 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 Por favor, gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí, hola. This is early, early, very early. Early. Hemos dicho dos y media. Because at 3 o'clock p.m. or 2 o'clock, 2 hours. ¿Los dos? No puedes hablar en castellano, si quieres. Diego no es aquí. Hey, ven aquí. ¿Estás hablando en español? Yo entiendo, yo entiendo castellano. Es muy temprano. Sí, entiendo. Diego no ha venido, está por venir, se convirtió a buscarlo. Pero es muy temprano, a las 2 o'clock. Nos han dicho venir a esta hora. ¿A esta hora? Pero podemos volver a buscarlo. Sí, porque no terminamos todo. Estamos preparando todo. Entonces, ¿a qué hora? Dos de la tarde. Dos, ok. Dos. ¿Y dónde están? Perfectamente. Nos vemos más tarde. ¿Los dos? ¿Seguro? Seguro. Estará. Seguro. Vale. Bueno, Diego no está aquí. They told us to come at this time, but they're now saying it's a bit later, which is not entirely unexpected, to be honest. So, we're going to come back. He's promised me he will be here. I hope he will be. Vale. Asa luego. What a shock. Maradona on the ball. Maradona on the ball. Always danger. Lasered outside him. Fines Valdana. He can't turn. Maradona's there. Raises a bunch of him. It's the hand of a rascal, and he cheated us. I will never forgive him, and I'll never forget him. For the Argentinian football fan, the ability to tease and deceive your opponent is something that is very admired. This is unfair. You know, they can't get away with cheating. You know, in a tournament like that, in a quarter-final of a World Cup, you can't get away with cheating. It's not considered cheating. It's considered part of the game. England played really well on the day, and they deserve something off the game. I think they got cheated that day. The England players were devastated. They were numb. Some of them couldn't talk about it. Some of them went and got drunk. I think it was just one thing in the life of the Argentine people. You could walk away and go, well, if you haven't posted it in, you know, England would have won the World Cup. He knew he cheated, and the hand of God was the biggest load of nonsense of all time, and just added to the irritation. Two hours later, let's try again. Esto es lo que llo que esto. Esto es lo que es lo que es lo que es lo que yo creo. Quintado. Gracias. Hola. Buenas tardes. Definitivamente en el lugar correcto. Bienvenidos a ti. Sí, señor. Quintado. I've met his mum. I'm in the house. This is actually going to happen. That's it. That's it. Come in. You're going to go. You're going to go. There you go. There you go. Hello. Good morning. Hello. How are you today? Do you feel a little? I'm very good. How are you today? Very good. Thank you. Good evening. It's strong. Yes, very hard. Very hard. No, no, no. No, no. No, no. Muy fuerte. Muy, muy. No, no, no. Dunga entraba. Sí. Escúchame. Dunga, yo paraba la pelota con la izquierda y me daba en la derecha. Así, acá. ¿Qué te pasa, estúpido? ¿Y a Junior Urbaiano? No, Junior Urbaiano me dio una patada acá. No, no. No. Uh, pero yo tenía que mirar así. No, no. Es un basquetbolista. No. Es la patada que me dio. Pues yo lo fui a trabar así y él siguió la patada y me dio. Yo trabajo así y me dio acá. Y me dio acá así. Bueno. El problema es que con tantos jugadores en poco espacio... No había espacio. No había espacio. No se puede pasar. No, no, no. Va, va, va. ¿Dónde la quieren hacer? Hacemos, ponemos. El señor Maradona, su recuperación en el campo, es más que el Pele. No biganía la emoción, pero había problemas de la campo. Bueno de losув intactos. Es un genio, un real artista, uno de los mejores jugadores en esa antigua world. He bullied the opposition and he inspired his own team. He was extraordinary, unique. He met the ball. I don't know where he finished and where the ball started. He was terrible. He couldn't do anything about it. He didn't just destroy England. I remember him destroying Belgium and there's a fantastic photo of him on the ball with six Belgian defenders all looking a little bit afraid. Because he could do anything. He could win a match on his own. On his own. He proved in that World Cup that one man can make a team. I can't think of a World Cup final which had been so dominated by one player. He would have to be up there amongst the world's best players. There's no doubt about that. I think he was operating on a different level to most people. I think if he was around today, he'd probably be pushing Raldino to be the best player in the world still. It was quite a poor area that you grew up in. It was a tough upbringing. Do you think that's one of the reasons why you wanted to fight so hard to get out of that sort of background? My father worked a lot to keep us, because we were eight brothers. But that made us very strong. It made us very strong to all. Not only to me, but to all brothers. But thanks to God, the one who could get high, I was I. And well, as my parents sacrificed as a child, for me and for my brothers, we can give them a good pass. When he was 21, Maradona left Argentinian football to join Barcelona, where he was instantly a marked man, especially for the Butcher of Bilbao. A broken ankle was one of many problems he endured at Barca. His experiments with drugs began, and revenge on the pitch proved costly. This was his last ever game for the club. The issue of drugs came out of Barcelona. It started as a fun, as a fun, and it ended up very bad. It ended up very bad, because you get used to drugs, and you become addicted. You went to play for Napoli. You had a fantastic time there. You achieved so much. Yes, yes, I think so. I mean, every Sunday there were 100.000 people. We played the sky with the hands, when we won the Juve 1-0, my goal, from a free throw to Taconi, on top of the barrier. In Napoli they said they would win the Juve, to Milan, to Inter. But then they wanted more. They wanted the championship, they wanted the UEFA Cup, they wanted the Champions, they wanted the Champions. We used to get used to it badly. Winning two scudettes in Italy for a team like Napoli is very hard, very big. Because if it's not the Juve, it's the Milan, if it's not the Milan, it's the Inter or the Roma. 86, probably the highlight of your career. You got through to the quarterfinals where you played us, England. There was a lot of build-up of that game, of course, because of the Falklands, the Malvinas beforehand. Both sides said at the time that that wasn't important. Was that true for you? I think the environment was talking about the Malvinas. But we wanted to play a football game. We didn't want to solve anything thinking about anything that would not be to win the game in England. We didn't want the war. We won it, so they won me no tension on our side. We don't ask me anything regarding the Germany situation, OK? Good, let go to Argentina, Argentina! We're here to play force. Don't confuse the two issues. All political banners were confiscated before the match. Footballers, we're not politicians. But many banners were still smuggled into the ground where anti-British slogans were painted on Argentine flags. It's just a football match between two sets of players. This time, the disgraceful scenes at an international soccer match were not so much Englishmen from the rampage, but rather on the retreat. We're here to be here to be here to be here. And a little bit like that was a great story. Can be a good narrator of things. Can be a guy who knows how it was, who knows how it was, who knew how it was, who knew how it was, and how it was explained how it was. There are many cases of people who had achieved something very well, there are many cases of people who tried it and did good and did it. muy mal. En el caso de Lineker, o en el caso de esta historia que estamos compartiendo hoy, hay un matiz muy importante por tener en cuenta. Se trata de una entrevista entre pares. Diego puede tener mayor o menor confianza con un periodista, pero siempre va a ser Diego hablando con un periodista. Aunque sea un amigo, va a ser un amigo periodista. En este caso él está hablando con otro futbolista. Hablan de cosas similares, hablan de códigos parecidos. Quizás esto ayude a que Gary Lineker pueda hablar con más amplitud y Diego contestar con mayor amplitud. Por eso en este segundo bloque van a hablar del tema de la droga. Por eso en este segundo bloque, Diego va a decir que la tan mentada mano de Dios no existió. Por eso en este segundo bloque, los jugadores protestan con el jugador. Diego de Manuel de Manuel de Manuel de Manuel. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Entonces yo no llegaba con la cabeza. Entonces hice así y le metí la cabeza atrás. Y yo cuando salgo corriendo, pues salgo corriendo, Shilton no se da cuenta primero. El que le dice es el libero, que es el que me ve y que yo meto la mano. ¡Guccia! ¡Guccia! Entonces, ahí cuando lo veo correr en línea, yo salgo gritando el gol y miro para atrás, miro para atrás a ver si el referí, si el árbitro también picó y picó. Entonces, vamos, vamos, que fue gol. As you ran away and you were looking around, your teammates, do you think they knew? Mis compañeros se dieron cuenta. Y no me venían a abrazar. Y yo les decía, abrácenme, dale, abrácenme, vamos a hacerla bien. Que lo cobraran. Gracias a Dios, lo cobraron. En England, that would be regarded as cheating. They would say, you know, that's totally against fair play. How do you see that? No creo que sea trampa. Eso es una vivada de llevarte una pelota con la mano o de... No creo que sea trampa. Creo que eso es una picardía, una picardía que nosotros tenemos mucho en Sudamérica, quizás mucho más que en Europa. Pero nada más trampa. ¿Por qué lo dijiste sobre la mano de Dios? Porque nos dio una mano Dios. Porque nos dio realmente una mano de... Porque es muy difícil que no la vean dos personas. El árbitro y en línea. O sea, por eso dije que era la mano de Dios. Personalmente, me refiero al refugiado y al linesman, no a ti, si eso sucede. El segundo gol, es probablemente el único y único momento en mi carrera que me sentí como aplaudiendo a la oposición por ganar un gol. ¿Tu mejor gol? Es el gol soñado. Tenemos muchos sueños los jugadores de fútbol de hacer el mejor gol de la historia y lo soñamos y lo tenemos en la cabeza. Y la verdad que hacer ese gol en un mundial fue fantástico. Para mí fue algo increíble. Y contra Inglaterra, más todavía. Cuando se habla de jugar en contra de Italia, por ejemplo, Uruguay o Brasil, es mucho más complicado hacer la jugada que yo hice que contra Inglaterra. Porque el jugador inglés es mucho más noble, mucho más honesto dentro de la cancha. Just one thing. I think they were trying to kick you. They just couldn't catch you. ¿Pieter Reed era? Yeah, Reed. Es muy lento. Claro, no, quería, quería. Se veía, se veía que estaba... Pero no llegaba. No llegaba. Y yo cuando enfrento al líbero, ¿cómo se llamaba el líbero? Fennec. Fennec. Fengui, Fengui. El de pelito largo. Yo cuando lo encargo a él, veo que me pasa Valdano y Burruchaga por allá. Entonces yo amagaba y Fengui hacía... No sabía así ir para acá y cuando se la tiré adelante, lo vi a Shilton que salía y le amagué así y Shilton se desparramó todo. Se desparramó. La toqué así y venía Bacher cerrando que me dio una patada en la pierna derecha pero ya cuando Bacher se tira yo ya había tocado la pelota. You went on to win the World Cup. Highlight of your career. Son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Haber llegado a la gloria, ¿no? La gloria total. O sea, un campeonato del mundo donde nosotros no éramos favoritos pero nos fuimos siendo fuertes a medida que pasaba el tiempo, a medida que pasaban los partidos y personalmente fue lo máximo. Mucha gente alrededor del mundo dice que Maradona ganó este Mundial en su propio equipo, que no tenían un buen equipo. ¿Qué dices de eso? No, no, que teníamos un gran equipo. De un buen equipo se hacía un gran equipo con el aporte mío. Y eso sí me hago cargo. Pero que no gane solo el Mundial, eso también estoy totalmente convencido de que sin el aporte de todos yo hubiese podido ganar un partido con Inglaterra pero no todos los partidos que ganamos después. Su interludio romántico con el fútbol italiano terminó en lluvias, como tanto en su vida. Después de que Argentina se retiró a Italia de la Copa del 1990, la nación donde vivía por siete años se volvió contra él. Pero, a pesar de los costos a su carrera profesional, Maradona no tiene regrets. Si me decían que yo tenía que pagar lo que pagué lo que pagué por dejarlo a Italia fuera, y bueno, ya está. Ya lo... Después me echaron... Pero la alegría que sentí yo haberlo sacado a Italia, yo que vivía en Italia, fue fantástico. After losing the 1990 World Cup final, Maradona's highs in life had a tendency to be more drug-induced than from a celebration of sporting achievement. Pero para el 1994 World Cup en América, su país llamó a la lucha y su respuesta fue sí. All these little intricate one-twos, Maradona! Pero, eso no fue el único positivo resultado que le dio. Él fue sacado de la torta después de un test de drogas. El jugador, Diego Maradona, ha violado las reglas de la regulación de las reglas de control. Es un error porque tomamos el Ripple Full que acá no tenía efedrina y en América sí. Pero fue un error de los doctores míos. Yo era adicto a la cocaína en ese momento y lo máximo que hacía era darle ventajas a... Si yo hubiese tomado algo para sacar ventaja, hubiese tomado, no sé, otras cosas que había, que había mucho más fuerte, no efedrina. Efedrina no tiene, no tiene ningún valor. Tienes una gran suspensión en esa fase. ¿Cómo fue recibido cuando llegaste a casa? ¿Cuál fue la reacción de tu gente? El entorno mío siempre estuvo conmigo. O sea, mi familia, mi mujer, mis hijas. Fue duro tener que estar afuera del fútbol por tanto tiempo. Era un adicto. Un adicto y esto no tiene vuelta atrás. O sea, echarle culpas y buscar excusas. No. O sea, era adicto y era adicto. O sea, no es que porque haya dejado el fútbol o porque no haya hecho más goles o porque no vaya a entrenar todos los días. No. Es una enfermedad. Es una enfermedad. La enfermedad ahí y hoy le doy gracias a Dios de poderme levantar todas las mañanas. A diet of cocaine and fast food had a desperate effect on the health of Maradona. His first major heart problem came when he was 40. A few years later he suffered a second more serious attack. At the age of 43 it looked like his time was up. Do you think that you were going to die at any stage? No, no te das cuenta de que vas a morir. Uno siempre quiere respirar pero yo me sentí me sentí muy mal cuando mi hija me contó que estaba muerto prácticamente y que me hacía así papá viví por mí viví para mí. entonces cuando mi hija me lo cuenta digo pucha me estaba muriendo y mi hija me quería rescatar o sea yo estaba prácticamente muerto o sea estaba en coma y mi hija me decía papá papá viví papá viví para mí la chiquitita. era el punto de vuelta ¿crees que era el punto de vuelta? ¿crees que era el punto de vuelta? sí ¿crees que era ¿crees que era en esta fase el sentimiento de afectación para ti de justo al mundo? eso también me dio fuerza para recuperarme lo más rápido posible o sea viendo que por televisión que la gente rezaba para que me me pusiera mejor o me pusiera bien eso me dio fuerza ¿crees que a veces con una adicción debes llegar al punto más para que te veas que hay algo que vale lucharse para? sí el tema es que te quieren ayudar y no tenés no tenés respuesta o sea te encerrás en vos mismo y no le das bola a nadie pero seguramente que yo con lo que tuve y estuve casi muerto o sea más abajo no puedes ir más abajo no puedes llegar entonces me parece que a mí lo que me me da ganas de seguir viviendo es poder ver a mis hijas todos los días que antes yo por ahí lo veía pero estaba adicto a la droga y no lo no lo disfrutaba no lo tocaba o sea lo veía me pasaba rápido todo todo me pasaba muy rápido you've come a long way over the last 18 months or so si hace un año que me operé y y hace mucho más casi dos años que que no tomo que no consumo droga y estoy perfecto estoy estoy muy bien estoy me levanto todas las mañanas con muchas muchas ganas te cuida los chicos seguimos disfrutando de este material tan particular desarrollado por la gente de la televisión inglesa con Gary Lineker y con Diego Armando Maradona con ellos dos juntos esto es una cosa muy muy interesante para analizar y para tener en cuenta vuelvo al mismo punto del tipo que habiendo sido un maestro de un deporte comunica bien transmite bien explica bien y tiene buenos códigos y buen feeling buena piel con su entrevistado en este caso encuentro cumbre con el más grande futbolista de todos los tiempos no obstante ello Gary Lineker no deja de tentarse alrededor de aquellas cosas de las cuales nos tentamos todos los demás periodistas o buena parte de ellos que es hablar con Diego Armando Maradona de las otras cosas a esta altura yo ya no sé si es que nosotros lo hemos llevado a Diego a hablar de cosas fuera del fútbol o si Diego es eminentemente un animal político un hombre con una capacidad intelectual suficiente como para hablar de otros temas con su pasión a veces con su arbitrariedad con sus excesos como en general los argentinos entendemos esto de manifestar ideas y discutirlas por eso en este bloque vamos a escuchar a Diego contestarle a Gary Lineker preguntas sobre lo que no tiene que ver estrictamente con el fútbol con lo artístico con lo político con los grandes personajes con esos tipos a los cuales a esta altura uno no sabe si Diego chululea a Fidel o si Fidel lo chululea a Diego it's not just in his battle with drugs that Maradona's enjoying success nowadays he's become the host of the most popular TV show in Argentina La Noche del Diez the night of the ten is rather like his life a little over the top Fidel was the most popular who came to death all the stars coming everybody want to know Diego and everybody want to go to his show I played with him in football tennis, and when you play with your idol in his program, it was something good. This was television like I'd never seen it before. It was an extraordinarily surreal mixture of reality show and expensive kind of Italian superproduction chat show. But also the kind of quality of the guests is amazing. You know, it's almost like people are saying, please may we come on your show, and then he's kind of not that interested in them. Castro called him. That was an interview who all the journalists of the world want to do, but Diego did it. Para él, en un momento muy importante, cuando se estaba recuperando, recibir todo el cariño de la gente. Yo digo que hay que agradecerle al de arriba, ¿no? Al Barba, como le digo yo. Porque me da oportunidades, y yo la aprovecho, la aprovecho con todo lo que tengo. O sea, hicimos un programa fantástico, nos divertimos mucho, la gente nos acompañó, le dimos a la gente lo que la gente quería, y me divertí mucho. O sea, para mí era un reto. Yo me entrenaba acá en mi casa con mis dos hijas. O sea, me estudiaba todo. O sea, no es que yo fui a ver qué pasaba. No, no. Yo fui con mucha responsabilidad, pero a un mundo nuevo, que es la televisión. No, no, no creo que me interese la política. Yo creo que la política es muy sucia. No creo en los políticos. Nunca va a ser presidente de Argentina, ¿no? No, no me interesa la política. O sea, yo creo que tenemos que buscar un país mejor, pero yo creo que tenemos que ser más críticos con nosotros mismos para después motivar a los que dicen ser políticos que te van a dar un país mejor. Fidel Castro es el tipo o el hombre más representativo que tenemos en el mundo que se jugó la vida por su tierra y le da a la gente lo que puede. For all Diego's triumphs, whether on the box or in the box, beating his addictions would surely be the most impressive. At his heaviest, he weighed almost 20 stone and had his stomach stapled in an effort to control his obesity. Now back to full health, living at the home of his parents is a constant reminder to Diego of what he almost lost. As for his daughters, being the proud father is a joy he's finally experiencing. And you speak English? Yeah. Yes? Good. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que decida, no? Hablaba ella en inglés. Perfecto, como no. Y bueno, me felicito a mí por el inglés. Where were you in England? London. In London, whereabouts? Whereabouts, in London, at school? No, no, at school, no. I only study here, in England. Very good. Muy bien. ¿Hablas? ¿Hablas? No, 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 nada. Italiano, español. Italiano, español y por teléfono. ¿Qué es lo que decida? ¿Eh? Sí, Andy. ¿Qué es lo que decida? ¿Qué es lo que decida? ¿Qué es lo que decida? No. 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 En la intimidad. Están en los vestuarios. También ir a la cancha. Para el INE, que era a pesar de haber sido un gran futbolista, a pesar de haber brillado en Tottenham, a pesar de haber pasado por Barcelona, a pesar de haber sido uno de los más grandes goleadores del fútbol inglés a nivel seleccionado, bueno, para Lineker también es un gran programa ver cómo es esto de ir a la bombonera con Boca en la cancha y Diego Armando Maradona en su palco van a hablar de Mauricio Macri, van a hablar de fútbol van a hablar de la pasión por los jeneises es el último bloque del gran encuentro entre Lineker y Diego Armando Maradona aside from his family, Boca Juniors are the love of Maradona's life they're his hometown club, he played for them twice and he never misses a home game and we're off to see them play you go out the back with Diego, ¿eh? and can you feel from the front? no front seat, ¿eh? front seat, ¿eh? front seat, ¿eh? ¿y va bien, no? ¿el equipo? el equipo va bien, sí ahora estaba empatando independiente uno a uno con River el resultado que yo te dije hoy y si gana Boca queda primero directiva sí, yo soy presidente 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 con horario, pero sin sueldo, sin nada presidente que decide los jugadores los jugadores que quiero que compren esta semana tengo que ir a hablar con el presidente porque no le le prometió un premio y no se los pagó no se los voy a agarrar de acá no se los voy a agarrar de acá se dice que hay un ambiente muy especial en este campo Boca sí inigualable sí inigualable inigualable y dentro de dos fechas juegan juegan Boca y River en cancha de Boca Boca y River Boca y River es como el Brasil, Argentina 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 Brasil es como el Brasil es como el Brasil es como el Brasil por el público, el Maradona. El Boca fans son no solo agradecidos por su laute de la club, pero por el hecho de que es vivo y que es entre ellos. ¡Vivo! 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 There's an extraordinary atmosphere at La Bonvanera. The fans never stopped singing and the words were not always about the players on the pitch, but the little fella in the stand. What? There's another soul here and the people are, there's like a O turn ofils here and all over them and there's a bit of beer. … not a bad Ochreana or something, as well… Yo creo que no existe otro deporte más lindo que el fútbol, no existe, o sea, serán muy buenos todos los deportes, pero el deporte número uno, el deporte rey, es el fútbol. Y yo, atrás de una pelota, correr atrás de una pelota me divierte, me llena de placer. O sea, es algo mucho más fuerte. Voy a ir a ver el Mundial. Es difícil, difícil, porque lo que hablamos antes es un mes que tenés que jugar todo. Y depende de cómo se llegue, Argentina va a tener posibilidades. Es un buen gol, es un buen gol. Inglaterra tiene un buen equipo. Quizás mucho más fuerte de otros mundiales. Y creo que con la experiencia que tienen sus jugadores, creo que pueden llegar en un buen momento. Rune. Buen rumbo. ¿Qué va? ¿Te gusta? Gusta mucho. Tiene carácter, tiene fuerza. Mete el culo, saca. Fuerte, grande. Que si no tenía bebida, para que ve conmigo. Que si no tenía bebida, para que ve conmigo. La de Cristina, la de Cristina, la de Cristina. La de Cristina. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡No! ¡Claro! Si no, ¡bang, bang! ¡Ya ni miras si te quedabas vos ahí! Sí. La verdad es que estoy pasando un momento maravilloso. Después de bajar 54 kilos y haberme desintoxicado, me encuentro bien. Me siento bien, o sea, físicamente. O sea, quizás antes... Estaba bien físicamente por fuera, pero hoy estoy bien físicamente por dentro. Hoy tengo ganas de vivir. En la mitad de mi río. En la mitad de mi río. Mataron una paloma. Río de la Mancalera. Y la noche en el mar. Río de la Mancalera. La vía con corona. Río de la Mancalera. Río, 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 río. Sufres cuando ves al partido, ¿súfres, eh? Vive. Estás loco, hombre. Río de la Mancalera. Y del buche le sacaron. Río de la Mancalera. La vía con corona. Gracias. Ya nos vemos en Europa, ¿ok? Espero que sí. Buen día. Gracias. Buen día. Buen suerte. Chao, muchachos. Adiós. I came to Argentina not really knowing what to expect. What I found was a man enjoying a second chance at life and a nation rejoicing in his resurrection. I come to mind. ¡Gracias! Hace lo que pase, dirija quien dirija Todo el mundo sabe que la camiseta 10 de la selección será mía Para siempre